La vida Aquí nos encontramos En tu despedida Esta triste mañana Recordando Tu forma de ser Tu forma de hablar Tu forma de reír Dejándote volar Ya que te fuiste me encuentro buscando a tu alma Pasando por el bloque esperando ver un fantasma Otra memoria, otra vela, otra foto más Mirándote en la caja y no te ves igual No quiero aceptar que te has ido Esto es un sueño, por favor dime que estás jugando conmigo Amigo, no me atrevo ni mirar a tu viejita Porque está llorándome, pero en su corazón me grita Otra lágrima, otra noche, otro escalofrío Otra tumba y en tu casa otro cuarto vacío Por ahora hay que rezar Dios mío, líbralo de los pecados Y déjalo volar Que siempre descansé en paz Déjalo descansar Cada segundo ahora me parecen días Y solo me quedo con momentos de cosas que me decías Las veces que te reía mi pana Solo levántate, mírame y dime una última palabra Con ganas de buscar la nueve Pero ya no quiero ver la otra madre Llorando por su nene, así lo dejo Aunque me estoy volviendo loco Haciendo preguntas que no quiere contestarme ni el espejo Solo me quedo mirando hacia el cielo Uso ahora tu memoria con esta canción que escucho Por ahora hay que rezar Dios mío, líbralo de los pecados Y déjalo volar Que siempre descansé en paz Déjalo descansar Cansé en paz Que siempre descansé en paz Déjalo descansar Estamos en un mundo que en vez ya no existe Porque todo lo que pasa por aquí termina triste Ya te fuiste Y nuestra mitad rompiste Lo peor de todo es que tú mismo ni quisiste Ahora tengo que esperar el día que me toque a mí Y no es justo que no puedo despedirme antes de ir Pero tengo que morir Relajarme pa' subir Escribir lo que yo siento por mi música Siempre vivir Dejar mi nombre con el tuyo, amigos, hasta el fin Historia callejera, solo escrito pa' sufrir Por ahora hay que rezar Dios mío, líbralo de los pecados Y déjalo volar Que siempre descansé en paz Déjalo descansar Cansé en paz Que siempre descansé en paz Déjalo descansar Aquí nos encontramos Con tu despedida Me está triste mañana Recordando Tu forma de ser Tu forma de hablar Tu forma de reír Dejándote volar Volando 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 Volando, Volando Gracias.